Ah, no, te puedo. Un poco despeinado, tenés que despeinarte, Luis. No podés salir a Loli que te pase un cepillo o alguna, gomina. El tipo maneja, maneja. Gomina éxito, cómprate. ¡No! Y te puede quedar bien una lambida de vaca, Luis. No. Lambida. Es el pelo más desorganizado que en mi cuarto, Luis, no te voy a dar. No te voy a dar una cosa. Pero saliste bien, saliste bien. Mandarle saludos a... A Beatriz. A Tabaré, a Tabaré. ¿Maldes saludos a Tabaré? ¿Está? Dale. Bueno, chau. Saludos a Beatriz. ¡Qué bien, bro! Lo estamos viendo estos cinco años, Luis, chau. ¿Cómo se maneja? No, ¿quién crees? ¿Cómo se maneja ese nivel? No es por acomodo, es ideológico lo mío. ¡Ah! Bueno, le decía, ¿quién queda? Si no está Cuquito, no está Argimon, queda... Queda la Bianchi. Graciela. Queda Graciela Bianchi de presidenta. Este, así que... Y eso que yo... Yo la jorobé que si va al parlamento se duerme, porque ella se durmió una vez. Y le sacaba una foto, ¿se acuerdan? Pero no es así, porque... Porque te duermen... Cualquiera se puede dormir una vez en cualquier lado, en el ómnibus, en cualquier lado. En la escuela. ¿Quién no se durmió en la escuela? Es normal, del ser humano. Pero lo que pasa es que haces una cosa una vez y después el dicho está, Maxi. Claro. Hazte fama y échate a dormir. Claro. ¿No? Es verdad. Y eso es lo que, por ejemplo, yo alguna vez salí con una chica, ponele, ¿no? Sí. No voy a decir nombre. No, no. Patricia Wolf. ¡No! Este... Los caballeros no dicen esas cosas. No, perdón, perdón. Se me escapó, se me escapó. Se me escapó. No tiene memoria. No hay que hacer al hablar. Lo retiro. Lo retiro. Además, fue público porque estuvimos a los besos al aire. Tampoco fue... Sí, es verdad. Y entonces salimos y después se retiró. Este... Voy a probar por otro lado. Por favor. Bueno. Por favor. Respeto. Respeto. En palagada quedó. Quedó en palagada, el amor. Por favor. Y este... ¿Y qué pasa? Yo salí. Dos, tres veces salí. ¿Y? Cuatro. ¿Y? Y ya empezaron todos acá en el canal. Ah, son novios, son novios. Leo, no. Salimos unas veces. Después no quise salir más y la dejé y no quise salir nunca más. ¿La dejó? Este, sí. Dientes muy grandes, no me gusta. Ah, yo sí. Dientes más chicos. Incluso me gusta la mujer con diente postizo. A mí no me gusta así con el diente fijo. No me gusta porque no se lo puede sacar. No tiene grasa. ¿Qué? ¿Qué dice? Día. Juicio, Monte. Está banquineando. Está en la banquina. Chágame. Hola, Monte. Yo siento el olor a corega y me excito. Ay, no. Ay, por favor. No, gente con todos los dientes. No me gusta gente con todos los dientes tampoco. ¿Qué anda? Ay, tengo todos los dientes, tengo todos los dientes. Chágame. Bueno, el asado pasará a costar 300 y 400. ¿Qué dices? 450 y 400 pesos ahora en la fiesta de fin de año. ¡Ojo! El hilo de asado. Ay, a vos también se te ocurre comer asado. Pero mirá lo que es, escucháme, Lucía, mirá lo que es el neoliberalismo. Hace dos días que ganaron y ya suben el asado a 400 pesos. A Moñita, toda la cosa Moñita. 24, Feliz Navidad, Moñita con aceite y queso, papá. Tendrían que sacar el asado del Pepe. El asado del Pepe de nuevo. ¿Te acordás? Claro, ahora sería el asado del Pepe, que el asado del Pepe era todo con grasa duro. El asado del Pepe es Angus. Philot, Philot. No te rompes un diente con el asado del Pepe, te acordás que te quedás con un negocio para los dentistas. Lo pusieron los dentistas. Bueno, pese a la novena suba de combustibles en Argentina, Uruguay continúa siendo el más caro de la región. Nueve veces subieron. Nueve. Subieron nueve. Andá, porteño. Siempre atrás, porteño. A ver si nos alcanzaba. Estaba mega subsidiado todo en Argentina. Pero lo subieron nueve veces y no llegabas, porteño, lo nuestro. Viniste después siempre, porteño. Dulce leche, torta frita. Agardé, todo atrás, porteño, siempre. Nunca llegué. Bueno, igual si lo dejás a Macri tres meses más, te empata, ¿eh? Porque Macri tiene más aumento que los lentes en Lero Rafa. Escuchame una cosa. No, no tiene tanto aumento. No tiene tanto aumento. No tenés tanto aumento. No estás tan viejo, negro, en serio. En serio, no estás tan viejo. No, en serio, en serio. Hay gente más vieja, unos que tienen como 100 años, tengo más viejo que vos. Bueno, misterioso benefactor cancela deudas de gente pobre en Turquía. Mirá. La semana pasada muchas personas pobres de Tuzla. Un distrito de Estambul. Se alegraron al descubrir que sus deudas en los supermercados locales habían sido pagadas por un desconocido benefactor que afirmaba estar realizando desinteresados actos solo para ganar la bendición de Dios. Mirá vos. Bueno, bien. Hay que averiguar el número, ¿eh? Bendición. Escuchame, Turco. Si llegás a levantar el muerto que hay en casa, Dios, bendición no. Se va a él y te deja a vos, Turco. Pasa el pesebre directo, Turco. Que pase por la EGI. Tengo más deuda que Rampla y que Plura junto. Mirá lo que te digo, Martín. Debo más que el pato en la casa de Anita, Martín. No, juicio. La otra vez un amigo que me empezaba, me debés, me debés. Le digo, tal, no sé cuánto, me reclamó. Le digo, vení, vení, tal. Le di un cheque. Bien. Y después, a los dos días, vino. Y dice, pero este cheque me lo rechazaron en el banco. Le digo, ¿ves? ¿No tiene plata el banco? ¿Querés que tenga plata yo? Le digo. Muy bien, Monté. Bueno, atención, envía confort para todas tus compras.